Intervención en crisis Gerald Kaplan Gerald Kaplan nació en Inglaterra a comienzos del siglo XX. Fue director del Programa de Salud Mental Comunitaria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard desde 1952 hasta 1964. En 1964, creó el Laboratorio de Psiquiatria Comunitaria en Harvard-Kutler y Ufine 2004. Definición de crisis Según Gerald Kaplan define la crisis como un obstáculo que el sujeto encuentra en la consecución de metas importantes y que no puede ser superado mediante sus estrategias habituales de resolución de problemas. Fases de la crisis Según Kaplan Soco impacto agudo, generalmente ocurre de manera súbita, generando ansiedad, irritabilidad, estrés propio de la situación, sentimientos de confusión e impotencia y desamparo. ¡Gracias! 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 Desorganización crítica Desorganización crítica Cuando todas las estrategias fallan la tensión emocional aumenta, hasta niveles insoportables. En este estado, diversas actividades pueden ser emprendidas y buscan la manera de espacar de ellas. ¡Gracias! 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 De solución, el individuo continúa sintiendo una creciente presión interna por hallar una solución de la situación puede estimular su creatividad, llevándole a descubrir nuevas estrategias de afrontamiento. ¡Gracias! Tú no sabes nada de mí, colega. Me has jodido todo el rollo. Eres un bocata. Te voy a meter. Yo paso de tu puta cara, chaval. ¿Me vas a pegar? Voy a echarme un buen tipo. Eres una puta, veo que pasa. Vamos a hacer un juego, ¿de acuerdo? Es muy divertido, os lo prometo. Mira, podéis entraros a estudiar o podéis jugar. Pero no podéis salir hasta que suene la campana, ¿vale? Esto se llama el juego de la raya. Voy a haceros una pregunta. Y si os sentís aludidos, pisáis la raya y luego os apartáis hasta la siguiente pregunta. ¿Pátil, no? Sí. Primera pregunta. ¿Cuántos tenéis el nuevo disco de Snoop Dogg? ¿De Snoop Dogg? Esta tía flipa. Muy bien, atrás. Siguiente pregunta. ¿Cuántos habéis visto los chicos del barrio? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos vivís en viviendas protegidas? Retirada final, si la crisis no se resuelve, bien o mal, en las fases anteriores, se llega a la fase final que parece en cierta forma análoga al estado de agotamiento de la reacción general de adaptación. Tipos de crisis, crisis evolutiva, relacionada con el desarrollo de la maduración en las diversas etapas de la vida, crisis situacional, no frecuentes, pero repentinas, ocasionadas por causas externas, en ocasiones ajenas a la persona, cambios bruscos desencadenan o potencian la aparición de crisis, tales como conflictos familiares, separación o divorcio. Cambios laborales o responsabilidades. Pérdidas de salud o enfermedad propias o de allegados. Habilidades de afrontamiento en crisis. Habilidades conductuales. Identifica alternativas de solución, predice las probables consecuencias y búsqueda de soluciones. Encuentra nuevas fuentes de soluciones práctica conductas independientes. Habilidades cognitivas. Encuentra el significado y entiende el significado de un proceso inesperado, el resultado depende de la filosofía de la vida. Habilidades afectivas. Controlar sentimientos provocados por el suceso y mantener un equilibrio razonable. Descarga de las emociones. Habilidades psicosociales. Estar abierto a aceptar el consuelo de las demás personas. Influye en la nueva información y afrontamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!